No te digo nada, te lo digo aquí. Vamos ya para el hotel, que nos ha facilitado un Red Bull, o tolo rojo. Y a ver a toda la peñita, dejar las cosas. Hacer un pequeño relaje de café en la puerta mayor. A cagar mucho, y a ver qué pasa. A pasarlo bien, a disfrutar. Disfruta tu día. Cuéntame, ¿cómo estás? Ya me ves acá. Cuéntame, no te vayas. No, no, no te tapes, que te veo. ¿Qué tienes escondido aquí dentro? Qué cabrón. Cuéntame, ¿cómo estás? Muy bien. Al Ventura no le molan las cámaras, ¿tú te cuentas? ¿Eh? Al Ventura que no le molan las cámaras. No le molan las cámaras. ¿Por qué no le molan las cámaras? Pregúntale a alguien. ¿Por qué no te gustan las cámaras? Yo. Creo que no le molan las cámaras. ¿A ti? Te gusta. Depende. Depende de lo que pase hoy, me pueden molar más. Jajaja, es lo que va a ser. Jajaja. Ventura, no te escapes. Venga, va, dime algo. Tienes unas palabras. ¿Cuánto hace que nos cortes? Buah. Simple y corriente. Tienes que hay dos mil en tres, todos. Buah. Dos mil en tres. Por ahí, tú no tienes ni barba ya. No, no tienes ni barba ya. No, no tienes ni barba ya. No, no tienes ni barba ya. Le crece ahora más a él a mí que a mí. No, no tienes ni barba ya. No tienes ni barba ya. Ya estamos aquí en el hotel. Bueno, yo que os sepáis que tengo un problema en el cerebro. Lo dice el doctor. Tengo memoria pez. De pez en cuando me acuerdo de las cosas. ¿Cómo te llamas? Yo, Aburrón, tarot. Si no te lo conozco hace diez años y le estoy diciendo ahora cómo se llama, ¿sabes? ¿De dónde eres? Yo de Córdoba pero resido ahora aquí en Madrid. ¿De qué grupo? ¿Cuánto tiempo llevas bailando? ¿Qué ha pasado con tu vida? Pues soy de Sintasou y llevo cinco años. Ahora ya está todo. No puedo decir que nunca me acordaré de este hombre. 605, 607 en la calle. 607. Ah, Diego, lo vamos a llevar. Espérate, vamos a hacer un plano aquí, ¿no? Hay que pasar. Walking Dead. Hace un buen día, ¿eh? Joder. Que tengo vértigo yo, tío. No lo sabían, ¿no? Tengo vértigo. He intentado asomarme. Es un buen día. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaay. Aaaaaaaaaaay. Ay, que miedo. Aaaaaaaaaaay. Tengo cooche. Yoooo. Mira eso viviendo ahí, chaval. Que movida. Uh. Bonita hostia ahí, eh. vamos por allá hermano, Rantaro ¿no? Rantaro vamos por allá, 607 loco venga vamos por allá 607 ahí va puta madre y te gusta o que? muy bobia si, muy estresante madre con Córdoba no? no, donde has dicho que eras tu? yo de Córdoba de que parte de Córdoba? mi madre de Pedroche no se lo conoces si es un pueblo pequeño de Córdoba si hablamos de donde vive Chac si donde esta el Chac? a Chac le han puesto la 10 joder joder que lujo ¿no? que tengo novia que tengo novia que coste si soy yo eh pues no esta mal ¿no? joder la mia es doble porque viene mi novia si hola y piscina y todo lo unico esta como te bañes te va a dar algo mía hello people unas palabras Rantaro ah hola lo que ha dicho? ha hecho culo ha hecho pa tu culo? hola vamos me ha acabado de afeitar tio se ha acabado de afeitar tio a la vez dios pues te vas a quemar el suelo sabes no? tu no te escapes tu no te escapes que tal hermano? chavales estoy viendo aqui a la peña que la va a liar sabes que no hay streaming? que tenemos que hacer un video de eso que... con el video en directo hay que hacer un video en directo ahora pongo el iphone en el facebook si? si o no? el streaming en el facebook no de eso cuando me batalla de contra el extremo que pasa? amado te quiero mucho i love you unas palabras para la camara tío palabras palabras ehhh bboys breakers hip hop palabras que pasa? cuantos tiempos tío? esta bien? unas palabras para la camara si hay pocas palabras unas palabras dale cañón a lady lady te habla first time representing today barcelona multiple night jaja nada chicos chicas que guay eh las que tengo ganas eh voy a reventarme ahí la espalda la espalda con tu inglesa y ellos flipen ostia eh que pasa hermano? todo bien o que? aqui de estaragoza unas palabras para unas camaras bueno vamos a darlo todo aquí con curios representarlo vieja escuela desde siempre aquí hándolo todo sabes que te digo? tenia muchas canas de verte hermano ostia tenia muchas canas de verte muchas canas pero ostia que crees que metes la parte de los lados o arriba? arriba arriba arriba? lo? el focus me dijo ayer que lo de los lados si? chen 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 donde esta? pero para mi porque te he visto ya mas gente? es que esta es lo de arriba no voy a mentir jaja estas preparado o que? tu siempre perdón todo bueno el chino se que es menos preparado esta tarde no te escapes cabrón ven aqui vamos a hablar seriamente tu y yo la nosotros eh tio hemos hablado de serie cuéntame algo de tu vida no 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 hola los ojitos de que estas ya si tu de maala soy de malag allemaal ya m pecaaito la es bueno Cuba Libre l viví que es lo que pone pedo de Cubata Si lo hielo es agua y la copa para desinfectar, que es lo que te pone el pedo. Dime algo, que tengo que poner el pedo. Es tu cometa a los calientes. Allí te agarras los hielos. Te agarras los hielos. Yo los hielos mostrado. Dios bendito. Ya lo estás liando. Lo que has ganado el año pasado. Tienes que decirte unas palabras primordiales. Mita suerte de todo el mundo y a pasarlo bien. Que lo estás riendo. Yo lo que he cantado por ti, eh. ¿Dónde estás? ¿Es casualidad que el chino y el Bern se hayan afeitado el mismo día? Dios. Vea, cinco rondas. Jajajaja. ¿Sabes, hermano? Yo no, ¿qué? No tengo nada porque tú me pegas. ¿Qué dices? ¿Dónde estás el viajero? Estamos en Callejero Viajero aquí haciendo un reportaje. En Callejero Viajado. Estamos en Callejero Viajado. Cada uno de un lado. ¿Chino? Como si fuera de Madrid. Yo también. ¿Tú qué piensas de que se afeite la gente antes de un evento tan importante como el Red Bull? Sí. Me quede siempre guapo, ¿no? ¿Pero quema el suelo? Eh, tal vez que se me cae la gorra con la cabecita. No se le cae. No se le cae. El truco del Albert. Este sabe más palabras que nadie. Eh, chavales, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Eh, ¿cómo estás? ¿Ya estás preparado? ¿En serio? ¿Te has traído los guantes de bordeo? Los tengo en casa. ¿Sí? ¿Estás en casa? Voy a pelo, nano. ¡A pelo! ¡Uy, nano a pelo! ¡Qué chumbo! ¡Ay! ¡Muchas gracias! ¡Nos adentramos a la cueva! ¡Sí! ¡A el subterráneo! En la presentación. Eso es solo para la prestación. No va a bailar con eso. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Es un sopa. Vale, de Ikea. Vale, esto es todo hecho por dentro. Mira, 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 mano, mano, mano. Amigo. Esto es otra cosa. Vale, vale. Vale, vale. Manu nos va a matar por ahí. Vale, vale. Vale. Vamos para allá que nos den la ropa. Es pequeño, pero... Es como el de Cypher de Barna, de hace dos años. Sí. Es parecido, en el anfiteatro, todo eso. Para que lo veamos, chicos. Aquí está la chica de Red Bull. Hola. ¿Está guau? ¿Está guau? ¿Quién? ¿No gusta el Cypher de Barna de hace dos años? No, no. Esto es Cypher, eh. Fyber, eh. Lo vamos a teletransportar. Todavía. No. No vamos a ver. No vamos a ver. No vamos a ver. Tío, yo tengo un problema. A mí no me pueden llevar a este tipo de sitios. Me llevo loco. Se ríe. ¿Sabes que deja de beber alcohol y todo no? Si No te vas en serio Pero a ver, no en serio entrenando todo lo día y nada Lo que si he pillado que era un poco más de fondo Porque esto te revienta tres salidas las rondas ¿Sabes? La alimentación ¿Eh? La alimentación también Un poquito, si El como más ligero Osea la cena y eso Si tío, porque si yo ya me tengo que llevar a la uve No... No hay una turquicia medias ¿De qué salió de oro? ¡Para el segundo! ¡Si! ¡Para la turquicia de oro a la pared! 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 Bueno, lo que es para la turquicia de oro a la pared de oro Tiene que ir a la pared de oro a la pared de oro Por aquí, por aquí... ¿Qué tal es? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.